Cuando vayas de Acapulco, manda engañando a los vendedores ambulantes porque ustedes son los culpables de que haya tanto. Y competencia pa' mí. Es que es la verdad, Sanca. Luego se acerca uno, ¿qué va a querer? En vez de que le digan, no, descajo, ahí lo engañan, a la huelca. Y ahí va uno de Sonso, a la huelca, ya no queda ni el rastro. Nada más dejan el cascarero de cacahuates, que eso sí lo dejan, ¿eh? Déjense la basura. Ellos luego andan olvidando a la suegra, ¿por qué es eso? Me estoy perdiendo. Ay, amor. Habla, tiene un acento muy marcado. Ahora sí lo noté más porque me estuve fijando. Déjame ver. Me encanta su... ¿eh? ¿Me vuelvo fan del... ¿eh? No sé si lo imita, ¿sí? Es de Acapulco. Por eso lo de Acapulco. Vale, pero entonces no hablas. Yo creo que está... Mira, su personaje, el costeño, es un ladino flojo, fiestero e inocente en lo que le conviene, muy crítico en su entorno. Es impresionante lo que logra por su peculiar estilo.